Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, León. Cuéntame, ¿qué puedo ayudarte? ¿Sabes qué? Quiero cambiar los neumáticos de mi auto. Claro que sí. Adelante. Gracias. Te tengo una buena noticia. Porque en León, hasta el 15 de diciembre, tenemos una promoción increíble. Si cambias los cuatro neumáticos, Michelin Precio Único, además, te vas a llevar el cambio de aceite. Acedelco, 10W40 o 15W40, semisintético, con filtro completamente gratis. ¿Qué le parece? Espectacular. León, sí me entiende. Además, si compartes esta publicación y le das like al fanpage del matinal, vas a estar participando por el sorteo de 5 cambios de aceite. Recuerda, Acedelco, 10W40 o 15W40, con filtro completamente gratis. Aprovecha lo que a ti te gusta, lo que tu auto necesita.